Soy mujer ingeniera, mi nombre es Marta Elizabeth Abella y trabajo en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos como directora del Programa de Ingeniería de Sistemas y Docente. Desde mi trabajo como ingeniera y docente apoyo la formación de jóvenes profesionales motivadas y retadas para solucionar los retos que nos impone la vida moderna aplicando la tecnología, la innovación y la gestión del conocimiento. ¡Suscríbete al canal!